¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Vamos a portarnos mal! En la ciudad de Recife, la cancha del estadio Arena Pernambuco será la casa de la Roja. Nuestros guerreros ya nos llevaron allá. 46 mil personas podrán gritar el CHI con todo el alma. En el estadio que está quedando tiki-taka para la mayor cita futbolera del planeta. No sea pastel y apoya a la Roja de todos.